El abuso que le tienen a la granadina en el bar no tiene sentido, ¿por qué la usan de esa forma? Este líquido se crea de la granada y contiene un gran color y un sabor único. Pero de ahí a que lo pongas hasta en la sopa, basta por favor. Granadina en el cosmopolitan, ¿pero a quién se le ocurrió eso? Oh, la granadina es roja como el jugo de cranberry, deben de saber igual. Mal, mal, muy mal. Si le quitas el cranberry, automáticamente deja de ser un cosmo. Y hay otra clásica. Aquellos bares donde el bartender quiere reemplazar la fresa por granadina en el daiquiri de fresa. Dios, lo que no saben es que ya van por el camino del mal creando el famoso daiquiri frozen de fresa. Muy pocos entenderán el por qué. Otro cóctel destruido por la granadina es el famoso Mai Tai. Este cóctel tiene miles de variaciones, pero con la granadina es de las peores que he probado. Y la famosa piña colada con granadina dentro del vaso, ¿pero qué? ¿El cliente tiene una baja de azúcar? Cócteles donde la granadina es perfecta, el tequila Sunrise, el Singapur Slim y el Shirley Temple. ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo usarías granadina en el bar?